Y con ustedes, el cantor conquistador, Ender Dayan. ¿Qué dice? ¡El cacique! Hoy en la torre, y mi reisita, la mona, y allá en el bicho, y con Pablo Juan, lo dejé, el bustero. Señor Andrés, ahí va llenando, canta. Por ejemplo, cantale a tus amigos, que los veo complacidos por allá, y se sonrían y miran para acá. Que los veo complacidos por allá, y se sonrían y miran para acá. Pero no sabe, si en mis canciones, que se lloran, cuando las canto. Si se canonizan en la llenato león, al mundo le sirviera de alegría. Porque cantando las canciones mías, y hasta de fiesta se visten los santos. ¡Ayúdame! Porque cantando las canciones mías, hasta de fiesta se visten los santos. ¡Atención! ¡Atención! que viva con un parrandero, oiga mi consejo, después de las fiestas de maates que son las mejores fiestas del Bolívar yo, la felicito, que uno llegue después de un otro añito, necesito encontrar la mujer, que uno toque la puerta y enseguida, le abran la puerta al rey de la familia. Que uno toque la puerta y enseguida, le abran la puerta al rey de la familia, que ella sacó al mar. Porque es bonito que la mujer recibe al hombre en esa forma, así vive contenta toda hora, y apuesto que el marido no le sale, si uno le encuentra vuelto una leona, tiene que regresarse pa' la calle. Si uno encuentra con rabia a la patrona, ahí tiene que buscar las sucursales. Sí, compadre, los reales, porque ese dolor de cabeza, no hay que lo quita nadie, hermano. No hay que pegar bajar, eso que no me especializa por león, yo estoy 들ando loskomitos, bendito, dentro de allá, ¡Hola, chiquito no vengan! ¡Hola, chiquito no vengan! Oye, chiquito! Oye, chiquito no vengan! Otro que está en la línea de Juya. Oye, chiquito no vengan, El pase de la batata 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 Muchas gracias, 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 gracias 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 Gracias